con los que se marcaban en Córdoba no termina de salir el Córdoba de ese pozo que le manda la segunda división B ayer el Verdugo era el Racing de Ferrol y eso que empezaba pues marcando Bosalo para los gallegos en ese córner que habían aguantado los primeros 45 minutos empatados y luego ese error de Saja en el servicio le pone las cosas fáciles a Curro Vacas bueno, por lo menos el balón por lo menos le dieron el balón pero si luego hay que meterlo efectivamente ya falta de 3 minutos iba a marcar Anderson para el Córdoba pero evidentemente sin tiempo para conseguir al menos un punto